Lo que sí es cierto es que este movimiento, Somos Pueblo o de las Camisetas Negras o Movimiento por la Democracia o por lo que usted quiera llamar, es un movimiento que está mezclado entre una clase de jóvenes que verdaderamente están allí porque quieren una república dominicana diferente y otros jóvenes que pertenecen a algunos partidos y están aprovechando para eso. Entonces, aparte de, y con esto vamos ahí al corte, que hay que tomar en cuenta que aquí hay muchos venezolanos y en ese movimiento yo he visto muchos venezolanos, los venezolanos ya tienen experiencia de este tipo de actividades. Venezolanos que de una forma u otra tuvieron que salir de su país, Venezuela, por la situación que está ocurriendo allá y que ahora están aquí en República Dominicana. Y hay muchos venezolanos que están asesorando a dominicanos. Y eso es bueno porque hasta ahora el movimiento ha sido cívico, educado, incluso muchos medios no hemos hecho eco de que terminando la actividad todo queda limpio. Ahora, ¿qué me preocupa? Que todavía no se vislumbra un acuerdo entre partidos, sociedad, empresario y Junta Central Electoral sobre las elecciones de este próximo mes de marzo. O sea, todavía no se sabe cuál es el acuerdo que van a firmar el pacto por la paz, cuáles son las reglas de juego. O sea, no hay nada concreto. Y yo creo que los partidos y los líderes políticos, en vez de estar en otra cosa, los que deberían de estar en hacerle un llamado, por ejemplo, el mismo Consejo Nacional de Empresas Privadas, el CONEP, ha estado bien activo. Participación Ciudadana, la Coalición Democracia por la Generación Nacional y la Coalición por la Defensa de la Corrupción, ha estado activo. Y yo creo que se debería de llamar a estas entidades, entre otras, como la Iglesia, no solamente la Iglesia Católica. Recordemos que hay otras iglesias también muy activas y que mueven una gran cantidad de dominicanos y dominicanas y principalmente de jóvenes. Entonces, yo entiendo que todas estas entidades que hemos mencionado deberían de reunirse y poner las cosas claras. Porque hasta ahora, hasta ahora, no sé si durante el transcurso de la mañana, no se ha dicho qué sucedió. Solamente vemos un partido o un candidato o un político, uno acusando a otro. Uno acusan al partido de gobierno, el partido de gobierno acusa a los partidos de oposición, la Junta dice una cosa. Entonces, mientras los dominicanos estábamos en el limpo. Y esto puede ser un poquito peligroso porque no podemos ir a unas elecciones sin que las cosas estén garantizadas. Pero garantizadas por los partidos de una forma real. De una forma real. Porque la suspensión de las elecciones, hasta donde tenemos entendido, fue un acuerdo entre todos los partidos. Y luego que se suspendieron, entonces vino la debacle. Entonces, tienen que ponerse de acuerdo porque eso es lo que está exigiendo la sociedad dominicana, la juventud dominicana. Que nos den una explicación de qué fue lo que sucedió. Porque yo no entiendo por qué tanto alboroto para investigar algo que no debe ser tan difícil. Porque el problema, esto es algo que uno dice, ven acá. Si el sábado el presidente de la Junta informa y dice que hay problemas y que van a arreglar. Por ahí ya está fácilmente saber qué es lo que estaba pasando. Desde ahí. Si era un sabotaje, si era un fraude que había montado, lo que fuera. Porque al final, ese desperfecto que había el sábado, que supuestamente todos los partidos, incluyendo la OEA y otros organismos de observación internacional, estaban al tanto de que había un problema con la data de los partidos que no subían completamente. Desde ahí se tenía que comenzar a saber qué era lo que estaba sucediendo. Pero bien, vamos a esperar que se haga ese pacto, que nos den a conocer a los dominicanos, que no nos tengan a nosotros como que se hizo esto y miren, esto es lo que va, que por lo menos haga un consenso con la sociedad civil, con los empresarios y con los movimientos, con la iglesia, con todo. Que haga una representación significativa del pueblo dominicano. Mira, una última...